Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, en su reunión ordinaria el día de hoy, lunes 10 de julio del 2023, el Buró Político abordó, además del tema referido a la acción de los grupos mercenarios que están actuando ante el Tribunal Supremo de Justicia, otros aspectos que son importantes para el desarrollo de la lucha de clases en Venezuela. Y uno de ellos tiene que ver con la situación de impunidad, de indefensión legal en la que se encuentra una parte importante de la población venezolana frente a las instituciones del Estado como consecuencia de la actuación o parcializada, en algunos casos, cuando se actúa muy rápido, o negadora del derecho cuando las denuncias que se hacen pueden tocar o afectar a instituciones o a personalidades vinculadas al poder. Hay un caso reciente que consideramos inaceptable porque además significa la violación del derecho a la vida, la violación del derecho a que las ciudadanas y los ciudadanos puedan acudir ante las instituciones del Estado y recibir oportunas respuestas. Es un derecho también constitucional. Y en esa dirección afirmamos desde el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela y me sonrío porque al margen de la gravedad de la denuncia que vamos a hacer nos recordamos que esto es precisamente por estas denuncias y esta práctica del Partido Comunista por lo que quieren asaltar al partido y tomarlo y subordinarlo a las políticas del Estado, a las políticas del gobierno. Es inaceptable, decimos, la actuación de la Fiscalía General de la República en el caso de la desaparición y asesinato del joven barinés Andrés Eloy Torres Luque, quien denunció a comienzos de este año se nos señala que en el mes de marzo denunció estafa por parte de un presunto funcionario del SEBIN. Estafa que le llevó a reclamarle a este funcionario y también a interponer la denuncia en la Fiscalía General de la República y frente a esta denuncia no hubo actuación, no hubo respuesta y esa ausencia de respuesta del Tribunal de la Fiscalía General de la República corrido trajo consecuencias nefastas para la vida del joven Andrés Eloy Torres Luque. La familia denuncia que este joven fue desaparecido y luego de una búsqueda de la familia y no del Ministerio Público logran identificar su situación. Lo consiguen asesinado. sin que hubiese mediado ninguna actuación del Poder Público del Poder Público al mundo. Dieron con su cuerpo sin vida en el cementerio General del Sur. Desde el Partido Comunista de Venezuela nos unimos a las voces que demandan del Fiscal General de la República doctor Tarek William Satt inmediata actuación para investigar y sancionar a los responsables o a los responsables o la responsable de este asesinato. Exigimos junto a la familia y otras voces que se han levantado justicia ante el asesinato del joven Andrés Eloy Torres. De igual manera el Buro Político reitera su solidaridad con las ciudadanas y los ciudadanos que han sido víctimas de represión en distintas comunidades populares del país. Y en este caso particular nos aguerimos a la convocatoria que el Comité por los Derechos del Pueblo de la Vega está realizando para el día de mañana acudir ante los tribunales de la República aquí en Caracas a demandar justicia frente a la situación que se presenta con jóvenes que durante la operación especial que se realizó hace unos dos años atrás si mal no recuerdo la operación Cacique Guaycaipuro me acotan las camaradas y los camaradas que se aplicó de manera indiscriminada y afectó a cientos miles dicen algunas familias de jóvenes de los barrios de la Cota 905 hoy una parte importante de esos jóvenes continúan privados de libertad sin juicios injustamente donde podríamos afirmar que el delito que están pagando es pertenecer a los sectores populares de nuestro pueblo como decía en sus tiempos Alí Primera cuando estaban impulsando los comités de unidad del pueblo la cárcel para los jóvenes y las jóvenes del pueblo tiene un contenido de clase y también hoy eso mismo está aconteciendo el vivir en condiciones difíciles complejas de realizar múltiples trabajos incluso de estar desempleado o subempleado se ha venido convirtiendo en una condición que es reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado exhortamos al ciudadano fiscal general de la República a actuar en correspondencia con el respeto a los derechos civiles políticos ciudadanos contenidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela igualmente el buro político del Partido Comunista de Venezuela quiere llamar la atención a la grave situación que se está presentando en vastas regiones del sur venezolano Bolívar Amazonas donde se vienen produciendo graves agresiones al ambiente situaciones de ecocidio donde denuncia reciente y también lejanas pero que se han quedado dormidas en el tiempo vienen a señalar que la agresión al ambiente que los ecocidios cuentan con complicidad de alto jeralca en el gobierno y en particular de militares de alto rango de la Guardia Nacional y se dice que también de otros componentes que forman parte de ese crimen contra la naturaleza del ecocidio que se está cometiendo en el sur del país valga la oportunidad para demandar del gobierno venezolano garantía a la vida a la seguridad de quienes se están haciendo estas denuncias desde los pueblos indígenas desde los pueblos indígenas del sur del país de Guayana de Amazonas pero también de los pueblos indígenas y otras regiones de Venezuela particularmente del estado Zulia donde hay una política que el partido ha venido denunciando de persecución de discriminación de represión contra el pueblo yulpa reiteramos nuestro mensaje de solidaridad con las luchas de los pueblos indígenas y nuestra demanda al estado venezolano de cumplir con lo que dice la constitución no solamente utilizar la letra de la constitución para presentarlas en eventos internacionales y señalar que en Venezuela hay derechos hay derechos constitucionales demandamos del gobierno del estado venezolano su cumplimiento por otro lado también el partido comunista hoy consideró la continuidad de los procesos de lucha que están en desarrollo a nivel de los trabajadores y las trabajadoras y decidió hacernos parte de esos procesos actuales porque venimos siendo integrantes de la construcción de la construcción de estas iniciativas de movilización y de respuesta de los trabajadores y las trabajadoras para este miércoles se está convocando una actividad del sector de educación y nos haremos parte de ella como partido comunista de Venezuela para el día viernes diversas organizaciones están promoviendo una actividad ante el Tribunal Supremo en defensa del salario no nos agrediremos a la acción porque corresponde a las organizaciones sindicales pero estaremos allí presentes solidarios con esa acción del movimiento de origen sindical venezolano particularmente el movimiento sindical clasista y desde aquí le reiteramos nuestro compromiso y nuestra decisión de no cejar en el esfuerzo por impulsar la más amplia unidad de acción obrero sindical y popular y el reagrupamiento de las corrientes populares revolucionarias y núcleos de base que están dispuestas a enfrentar la agresión del capital en sus diversas ruralidades y en sus diversas representaciones desde la que está en Miraflores al servicio de la llamada o mal llamada nueva burguesía revolucionaria que no existe que eso es mentira que son nuevos grupos burgueses y mafiosos hoy coaligada hoy en pacto de élite con la burguesía tradicional a quien también llamamos enfrentar junto con la agresión imperialista a nuestro país de igual manera el grupo político consideró necesario levantar su voz ante la profundización de las acciones de la organización del tratado del atlántico norte de la OTAN que tendrá una cumbre en Lituania que según todos los elementos que hemos analizado continuará transitando el camino de promover el belicismo las políticas guerreristas y el expansionismo de la OTAN en Europa y en el mundo llamamos a los pueblos del mundo a denunciar las políticas guerreristas belicistas y expansionistas de las grandes corporaciones transnacionales cualquiera sea el territorio del cual actúen porque esa actuación y esa confrontación que se expresa también en el terreno bélico pone en riesgo la paz mundial y la vida de los seres vivos en la faz de la tierra desde el partido comunista condenamos las políticas guerreristas las políticas belicistas y convocamos a mantener en alto la lucha por la paz a nivel mundial de igual manera el buró político del comité central recibió de parte de la juventud comunista de Venezuela una información referida a la continuidad de la acción represiva y de amenaza a la vida de dos jóvenes comunistas ucranianos además dos camaradas comunistas ucranianos hermanos se trata de Mijaíl Kononovich y Alexander Kononovich quienes ya el año pasado se hizo público a nivel mundial su detención las torturas que recibieron las amenazas a su vida y se realizó una jornada internacional de solidaridad por el respeto a los derechos humanos a los derechos políticos y a la vida de los camaradas hermanos Kononovich de nuevo hoy está amenazada su vida los camaradas Kononovich denuncian que desde altos niveles del aparato de seguridad del estado ucraniano se viene promoviendo una campaña para su asesinato la jornada anterior de solidaridad mundial logró que los camaradas Kononovich fuesen sacados de la mazmorra donde estaban prisioneros y se les aplicara tasa por cárcel hoy la campaña que están realizando estos sectores de los cuerpos de seguridad del estado ucraniano es a invitar a la población a sus sectores más recalcitrantes de ultraderechas y fascistas asesinar en la casa donde están detenidos a los camaradas Mijail y Alexander Kononovich desde el partido comunista de Venezuela y la juventud comunista de Venezuela hacemos llegar nuestro mensaje de solidaridad con los camaradas hermanos Kononovich y nuestra demanda al gobierno y al estado ucraniano que sabemos controlados por bandas fascistas para que garanticen la vida de nuestros camaradas igualmente a las organizaciones internacionales de Naciones Unidas y a otras instancias internacionales a intervenir para garantizar la vida de estos dos jóvenes militantes comunistas camaradas Kononovich reciban el abrazo fraterno y solidario de parte del partido comunista de Venezuela de parte de la Junta Comunista de Venezuela y a partir de esta declaración vamos a desarrollar a nivel nacional una campaña de solidaridad no solo por el respeto a su vida sino también por su liberación un gran abrazo fraterno y solidario camaradas Kononovich ¡Gracias! 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 ¡Gracias!